Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía. Soy Karen Cuevas con un breve informativo de Noticias 23. El reconocido publicista Carlos Azar anunció el lanzamiento del programa televisivo El Búnker en República Dominicana. En el novedoso espacio participarán alrededor de 80 consultores políticos nacionales y extranjeros que tratarán sobre estrategias y comunicación política de Latinoamérica. Dijo que tiene confianza en el impacto que tendrá el búnker debido a que trae República Dominicana un contenido nuevo y diferente, completamente profesional, con expertos en los diferentes temas que rodean a la comunicación política. En una hora, espere más información. No se despegue del televisor.